¿Con qué vamos a empezar, Gato? Él viene como un español. Viene españolete, viene como un diccionario costeño. Pónganle cuidado a este chapetón, aquí está... ¡Hazam! Ya, señora. La KPC, Cartucho Production Corporation. La Real Academia de la Lengua Españera. Y el Comité Internacional para el Amnificado del ICFES. Tengo dos tíos, ¿no? Presenta su sesión hablando claro con la JETA, con la prensa, con la prensa, con la prensa, con la prensa. De los mismos creadores de Puñaladas de Pasión, la novela que puntea el corazón. Hemos reunido a ocho filósofos expertos en literatura, 170 lingüísticas y dos mototaxistas. Son familiares, familiares. Para definir algunas expresiones utilizadas por los habitantes de la región Caribe de nuestro país. Ahí esta noche, costeños. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo está? La palabra que vais a escuchar a continuación solo se usan en la costa. Si no eres costeño, no vais a entender un nada. La señora, por favor, me corrige si estoy mal en la pronunciación. Este es un homenaje a toda aquella persona de carácter folclórico y rumbero de nuestra amada Colombia. La primera palabra del día de hoy. Ajá. 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 Uy, pero que fumaron ya. Ajá. Expresión multipacética que equivale a cualquier categoría gramatical. Ajá, ajá y qué? Y porque ajá. Añoñi. Lo mismo que ajá, pero me ha exagerado. Ajá. Ajá. Bavilla. Ajá. Mujer fea. Ajá. Ajá. Aquí no hay. Ajá. No hay babillas. Ajá. Ajá. Bollito. Ajá. Ajá. Antónimo de babilla. Ajá. Ajá. O sea, lo contrario. Ajá. Que está bueno. Ajá. Ajá. Aquí están. O sea, sí, aquí se hay. Ajá. 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 No, no es barrette, sino barra. Lo que necesita para sacar a pasear al bollito. Arro. Barro. Cuando no tiene barra. Porque tu sabes que cuando no tiene barra, pues da barro. Bueno, yo no sé. No sé, no sé. Biyujo. Sinónimo de barra, coqueajá. Ajá. Bueno, yo no entiendo. Ka-mello. Lo que hay que buscar para conseguir billuyo. Este solo lo entienden en la... Ojo con este, por favor Lo editamos, le ponemos close captions Chácara Lo que hay que tener para conseguir camello Cipote Grande, de gran tamaño Brother, amigo Cuadro Amigo más amigo que el brother Cucaio Pega del arroz para compartir con el cuadro Este es muy bueno Eche Lo mismo que Ajá, pero con Mañoni No entiendo, es que yo no entiendo nada No entiendo lo que los costeños hablan Ahí va Frikimondi Que se acabó el cucaio Esto es muy bueno Mamonudo Igual de grande que el chipote Tronco Más grande que el mamonudo Nombe No No me joñe Sinónimo de nombre No joda Lo mismo que no me joñe, pero porque Ajá Pea Estar borracho Pechicha Acariciar bollito Mamarrón Bebé Hasta pegarse una peda Bololó Lo que se forma cuando no hay billullo para pagar la peda Y Pulla el burro Espresión multifacética Que el bollito le dice al coteño cuando lo descubre mamando ronco en el cuadro Con alguna babilla y se forma el cipote bololó porque el gato hembra en cucayo Y en vez de bichicharla a ella le está mirando el jopo a ese pedazo de cuero en lugar de buscar camello ¡Añón!